esta casa es de 4 cuartos 3 baños una super casa muy bonita 293 mil dólares tiene un piso espectacular de baldosa este es el comedor esta es la cocina aquí para guardar la comida en el mercado muy bonita esta es la sala comedor alcoba aquí la vemos desde otro lado esta es la pieza una de las piezas esta es la pieza principal con el baño principal en la alfombra este es el baño principal con su ducha con todo su parado muy bonita esta es la otra pieza la segunda pieza la tercera pieza cualquier duda llamar a sergio juana niño 239 6 45 60 17 muchas gracias